Seguimos con más de The Flow Internacional, mi gente, y lo prometido es deuda. Tenemos los invitados, hermanazo Arthur, hermanazo Miguel Ángel, Panama Music y M Music en la casa, los primeros invitados de la noche. Así que aquí vamos a preguntarles de todo lo que ustedes quieren saber. Bienvenidos a The Flow Internacional, Miguel Ángel, un gustazo tenerlos por acá, el Arthur también, las cámaras de Panamá, Nicaragua, The Flow son de ustedes. Cuéntenos, ¿a qué se debe su visita? Bueno, prácticamente, Arthur, después de contar un poquito más, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? Bueno, primero que todo, saludando a toda la gente de The Flow Internacional, Nicaragua, Panamá. Mucho gusto, mi nombre es Arthur, de verdad, Panamá Music y M Music, Miguel Ángel, es el Mike. Bueno, en esta ocasión promocionando el dúo de la canción perfecta, no soy perfecto. Bueno, de verdad que contento de esta promoción, de verdad que ha sido, de verdad que, una tarde bien agotadora, pero estamos trabajando y terminando con fuerza, de verdad que... Cuéntame un poquito del tema ahora que está sonando bastante en la radio, No Soy Perfecto. Temos entendido que el tema no es ni que tan nuevo, que digamos, ahí hay una historia que tú me debes contar, cuéntame. Bueno, te voy a contar breve de lo que pasó, esto, tuvimos una presentación en lo que es Perú y cada vez que yo llevo a los lugares, por lo menos en los conciertos, siempre yo pido el radio de las canciones que suenan en la emisora para poder armar el show. Bueno, entre las canciones estaba No Soy Perfecto. Yo pregunté, esa canción, ¿quién la canta? ¿Esa canción la canto yo? Y que si, esa canción tú la cantas con arto, yo, con arto. O sea, un siglo de interrogación del tamaño del planeta, yo, pero me puedes conseguir, me puedes conseguir esa canción para escucharla, para ver. Me enseñaron la canción, la canción fue un experimento que prácticamente el señor, después explicó un poquito más de lo que pasó, eso fue hace siete años. Bueno, hace como siete, yo creo que va para ocho años, estábamos en un lugar que se llama Clubhouse, que es patrocinado por Mayrón Rivera. Estábamos ahí, bueno, siempre ahí dando y que talleres, llevan a alguien famoso para que nos dé algunos tips o que es cómo le han pasado, qué han hecho en su vida. Y bueno, se da la oportunidad de invitar a Miguel Ángeles, el Mike, hace mucho tiempo. Bueno, en esa ocasión estamos en el estudio y yo estaba incursionando lo que era la pista, lo instrumental en la base, haciendo el ritmo ahí en el front of the loop. Bueno, y había hecho una pista ahí, que tenía un pianito romántico ahí, que lo llevaba a improvisar un freestyle romántico. Y de ahí, ya, bueno, yo tenía, no sé perfecto, pero me faltaba la lírica. Y en esa ocasión entra May, y, hey, yo quiero, yo quiero montar algo de ese ritmo, y May monta el ritmo, improvisar algo, una canción prácticamente completa. Lírica, el coro, todo. Pero escuchando, pasando el tiempo, dos, tres semanas, yo me di cuenta que eran mismas notas, mi canción. ¿El mismo tema? El mismo tema. Aparte que era el mismo tema, las mismas notas musicales, las mismas melodías. Y yo agarré el ritmo de May, que era más rápido, era más rápido. Y el mío era más lento, y yo comencé a editar, lo piqué, lo fui empatando, y ahí salió la canción. Ahí se le daba a los pasilleros, y que escuchen esto, esto, y los pasilleros, guau, se me sacó, la cosa fue que se coló para el internet, y adivinan de que cayó, en buenas manos. En buenas manos. Llegó hasta Pedro, está dando vueltas por todo el mundo, y bueno, en Pedro la están aprovechando, la están gozando, le están dando el cariño. El día va casi medio millón de descargas, de la vieja. Bueno, lo que hicimos ahora, las dos compañías hicieron prácticamente, se pusieron de acuerdo, ¿no?, para que se diera esta fusión. En realidad, no es un experimento. Ahora se graba ya, como tiene que ser. Sí, Bolita llamó a Nayo, Nayo llamó a Bolita, se comunicaron, y bueno, el B-Music, Panamá Music, Arthur Miguel Ángel, bueno, sacamos esta canción, que bueno, esperemos que sea del agrado de todo el público. Bueno, ya ustedes escucharon todo lo que nos comentaron por acá los artistas sobre su nueva canción, la historia completa, pero más adelante vamos a preguntarle la otra cosita más, tenemos también más invitados.